¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al ProGol, bienvenidos a su canal del Don, que les da una muy curiosidad bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el concurso 2140 de ProGol, donde les mostraré mi jugada de 6 partidos que seleccioné con doble oportunidad y a los que les gusta jugar revancha, también les mostraré las estadísticas de cada partido y también los resultados oficiales del concurso 2139 para ver cómo nos fue, ok? Muy bien, iniciamos con el primer partido de la Liga MX, apertura jornada 11, donde se va a enfrentar Mazatlán contra América, Mazatlán en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1, América ha ganado 4 y ha empatado 1, Mazatlán como local ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2 y América como visita ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1, sus últimos 4 enfrentamientos, Mazatlán ganó una ocasión y 3 veces América, hasta el momento la América está en la posición 9 con 16 puntos y Mazatlán en la posición 2, con 11 puntos y las votaciones del encuentro, América lleva a la delantera con un 69% y los mamias son local 4, empate 3, 60 y visita 1, 90, recordarle que estos mamias varían conforme pasan los días y las votaciones del encuentro, en este partido me voy por un doble, exige un visita empate, Seguimos con el partido de Guadalajara contra Pumas, Chivas en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, empatado 2 y ha perdido 2 y Pumas ha perdido 4 y ha empatado 1, Guadalajara como local ha empatado 4 y ha perdido 1 y Pumas como visita ha perdido 3 y ha empatado 2, Sus últimos 5 enfrentamientos, Guadalajara ganó en 3 ocasiones y 2 empates, hasta el momento Chivas está en la posición 13 con 9 puntos y Pumas en la posición 16 con 8 puntos y las votaciones del encuentro, Chivas lleva a la delantera con un 61% y los mamias son local 2, empate 3, 40 y visita 3, 80. En este partido me gusta un empate local, seguimos con el encuentro de León contra Atlas, León en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha ganado 1, Atlas ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1, León como local ha perdido 2, ganado 1 y ha empatado 2, Atlas como visita ha empatado 2 y ha perdido 3, Sus últimos 5 enfrentamientos, un empate 3, perdón 2 veces ha ganado León y 2 al Atlas, hasta el momento Atlas está en la posición 14 con 9 puntos y León en la posición 15 con 9 puntos y las votaciones del encuentro, León lleva a la delantera con un 43% y los mamias son local 2, 25, empate 3, 25 y visita 3, 30. En este partido me gusta un empate, seguimos con el partido de Tijuana contra Monterrey, Tijuana en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 2 y ha empatado 2, Tijuana como local ha empatado 2, ganado 2 y ha perdido 1 y Monterrey como visita ha empatado 2 y ganado 3, Sus últimos 5 enfrentamientos, Monterrey ha ganado en 2 ocasiones y 3 empates, hasta el momento Monterrey está en la posición 1 con 21 puntos y Tijuana en la posición 8 con 14 puntos y las votaciones del encuentro, Monterrey lleva a la delantera con un 53% y los mamias son local 3, 25, empate 3, 40 y visita 2, 20. En este partido me gusta un empate, seguimos ahora en la Premier League en Inglaterra, jornada 4 donde se va a enfrentar Wolves contra Newcastle, Wolves en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ha empatado 3, Newcastle ha ganado 3 y empatado 2, Wolves como local ha empatado 2, ha perdido 2 y ha ganado 1 y Newcastle ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1 como visita. Sus últimos 5 enfrentamientos, Newcastle ha ganado en una ocasión, una vez Wolves y 3 veces han empatado, hasta el momento Newcastle está en la posición 6 con 5 puntos y Wolves en la posición 18 con 1 punto. Las votaciones del encuentro, Newcastle lleva a la delantera con un 54% y los mamias son local 2, 62, empate 3, 40 y visita 2, 62. En este partido me gusta un visita. Seguimos ahora en la serie en Italia, jornada 3 donde se va a enfrentar Spezia con Saussolo, Spezia en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ha ganado 3 y ha empatado 1 y Saussolo ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1. Spezia como local ha ganado 3 y ha perdido 2, Saussolo como visita ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1. En sus últimos 5 enfrentamientos, Saussolo ha ganado en 3 ocasiones, un empate y una vez ha ganado Spezia, hasta el momento Saussolo está en la posición 10 con 3 puntos y Spezia en la posición 11 con 3 puntos. Y las votaciones del encuentro, Saussolo lleva a la delantera con un 47% y los mamias son local 3, 10, empate 3, 40 y visita 2, 30. En este partido me gusta un empate. Seguimos ahora en la Budeslin Alemania, jornada 4 donde se va a enfrentar el Mants contra Bayer Leverkusen. Mants en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y ha empatado 2 y el Bayer ha perdido 4 y ha ganado 1. Mants como local ha empatado 3 y ha ganado 2, Bayer como visita ha perdido 3 y ha ganado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, Mants ha ganado en una ocasión 3 veces Leverkusen y un empate. Hasta el momento Mants está en la posición 4 con 7 puntos y Leverkusen en la posición 17 con 0 puntos. Si las votaciones del encuentro, Leverkusen lleva a la delantera con un 39% y los mamias son local 2, 70, empate 3, 75 y visita 2, 37. En este partido voy a aplicar otro doble que sea un local empate. Muy bien, pero antes de continuar los invito a que te suscribas a mi canal del Don. Si es la primera vez que ves mi video te invito a que te suscribas ya que en este canal verás estadísticas de cada partido de los concursos de ProGol, revancha y así también como los resultados oficiales. Y a los que ya están suscritos, muchas gracias por su paciencia, confianza y por seguir compartiendo. Seguimos con el partido de Niza contra Marsella de la Liga 1 en Francia, jornada 4. Niza en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2. Y Marsella ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1. Niza como local ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2. Marsella como visita ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, Marsella ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces Niza y un empate. Hasta el momento Marsella está en la posición 3 con 7 puntos y Niza en la posición 16 con 2 puntos. Y las votaciones del encuentro, Marsella lleva a la delantera con un 51% y los miembros son local 2, 62, empate 3, 40 y visita 2, 62. En este partido me gusta un visita. Seguimos ahora en la Liga de Portugal, jornada 4, donde se va a enfrentar Marítimo contra Portimonense. Marítimo en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y empatado 1. Y Portimonense ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2. Marítimo como local ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1. Portimonense como visita ha ganado 3 y perdido 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, Portimonense ha ganado en 3 ocasiones, un empate y una vez Marítimo. Hasta el momento Portimonense está en la posición 4 con 6 puntos, Marítimo en la posición 18 con 0 puntos. Si las votaciones del encuentro, Marítimo lleva a la delantera con un 40% y los miembros son local 2, 70, empate 3, 20 y visita 2, 70. En este partido me gusta un visita. Seguimos con el partido de Orlando City contra New York City en la MLS en Estados Unidos en la Liga, donde Orlando en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2. New York City ha ganado 1, perdido 3 y empatado 1. Orlando como local ha empatado, perdón, ha perdido 3 y ganado 2. New York City como visita ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, New York ha ganado en 2 ocasiones y 3 empates. Hasta el momento en su conferencia, New York está en la posición 3 con 45 puntos y Orlando en la posición 5 con 36 puntos. Si las votaciones del encuentro, el New York lleva a la delantera con un 45% y los miembros son local 2, 30, empate 3, 40 y visita 3. En este partido me gusta un visita. Seguimos con el partido de Nueva England Revolution contra Los Ángeles Galaxy. Nueva England en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2. Y el Galaxy ha empatado 1, ganado 2 y perdido 2. Nueva England como local ha ganado 2 y empatado 3. Y el Galaxy como visita ha perdido 4 y empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, 3 veces ha ganado el Galaxy y 2 veces Nueva England. Nueva England en su conferencia se encuentra en la posición 8 con 34 puntos. Y Galaxy en su conferencia está en la posición 7 con 34 puntos. Y las votaciones del encuentro, Galaxy lleva a la delantera con un 58% y los miembros son local 2, 15, empate 3, 75 y visita 3, 10. En este partido me gusta un local. Seguimos ahora en la Serie A en Brasil, jornada 24, donde se va a enfrentar Fluminense con Palmeiras. Fluminense en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1. Y Palmeiras ha empatado 3 y ganado 2. Fluminense como local ha ganado 3 y empatado 1. Perdón, ha ganado 4 Fluminense y empatado 1. Y Palmeiras como visita ha ganado 3 y empatado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, 2 empates, una vez Fluminense y 2 veces ganó Palmeiras. Hasta el momento Palmeiras está en la posición 1 con 49 puntos. Fluminense en la posición 2 con 41 puntos. Y las votaciones del encuentro, Palmeiras lleva a la delantera con un 36%. Y los miembros son local 2, 75, empate 3, 20 y visita 2, 60. En este partido he aplicado otro doble que tiene un empate de visita. Seguimos en la Liga de Bélgica. Júpiter Pro, jornada 6. Donde se va a enfrentar Kortrick contra Steyl Liega. Kortrick en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1. Steyl Liega ha ganado 1, perdido 3 y empatado 1. Kortrick como local ha empatado 2, perdido 1 y ganado 2. Y Liega ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1 como visita. Sus últimos 5 enfrentamientos, 2 veces ha ganado Steyl Liega y 2 empates. Y una vez Kortrick. Hasta el momento Kortrick está en la posición 13 con 4 puntos. Y Steyl Lieg está en la posición 14 con 4 puntos. Y las votaciones del encuentro, predomina un empate del 34%. Tanto para el equipo Lieg como el empate del encuentro. Y las votaciones del partido son 2.70, local, empate 3.25 y visita 2.60. En este partido me gusta otro doble que sería un local empate. Ahora nos vamos a la primera división en Chile, jornada 23. Donde se va a enfrentar la U de Chile contra la U Católica. La U de Chile en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, empatado 2 y perdido 2. Y la U Católica ha ganado 3 y empatado 2. La U de Chile como local ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. La U Católica como visita ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2. Sus últimos 5 enfrentamientos. La U Católica ha ganado en 3 ocasiones. Una vez la U de Chile y un empate. Hasta el momento la Universidad Católica está en la posición 11 con 27 puntos. Y la Universidad de Chile en la posición 13 con 22 puntos. Y las votaciones del encuentro. La U de Chile lleva la delantera con un 39%. Y los miembros son local 3, 25, empate 3, 30. Y visita 2, 15. En este partido me gusta un empate local. Muy bien, a los que les gusta jugar la revanchita. Aquí les muestro las estadísticas de cada partido. Donde les mostraré mi jugada de 3 partidos que seleccioné con doble oportunidad. Y 2 con triple. Empezamos con el primer partido. De la Liga MX. Apertura jornada 11. Donde se va a enfrentar el Tigres contra el Necaxa. Tigres en sus últimos 5 partidos ha empatado 1. Ganado 3 y perdido 1. Y el Necaxa ha perdido 3. Empatado 1 y ganado 1. Tigres como local ha ganado 4 y perdido 1. Y el Necaxa como visita ha empatado 1. Ganado 2 y perdido 2. Sus últimos 5 enfrentamientos. Necaxa ha ganado en una ocasión 2 empates. Y 2 veces el Tigres. Hasta el momento Tigres está en la posición 3 con 19 puntos. Y el Necaxa en la posición 10 con 13 puntos. Y las votaciones del encuentro. Tigres lleva la delantera con un 71%. Y los miembros son local 1, 72. Empate 3, 60. Y visita 5. En este partido me gusta un local. Seguimos con el partido de Toluca contra Pachuca. Toluca en sus últimos 5 partidos ha perdido 1. Empatado 2 y ganado 2. Pachuca ha ganado 2. Empatado 1 y perdido 2. Toluca como local ha empatado 2 y ganado 3. Pachuca como visita ha empatado 1. Perdido 3 y ganado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos. Pachuca ha ganado en dos ocasiones. Dos veces Toluca y un empate. Hasta el momento Toluca está en la posición 2 con 21 puntos. Y Pachuca en la posición 6 con 15 puntos. Y las votaciones del encuentro. Toluca lleva la delantera con un 61%. Y los miembros son locales. 87. Empate 3, 30. Visita 2, 50. En este partido me gusta un local empate. Seguimos con el partido de Santos Laguna con Atlético de San Luis. Santos Laguna en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1. Y Atlético de San Luis ha ganado 2. Empatado 2 y perdido 1. Santos como local ha ganado 4 y empatado 1. Y San Luis como visita ha empatado 4 y ganado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos. Santos 3 ocasiones ha ganado 1 empate. Y una vez Atlético de San Luis. Santos en la posición 5 con 16 puntos. Y San Luis en la posición 7 con 14 puntos. Y las votaciones del encuentro. Santos lleva la delantera con un 63%. Los miembros son locales 1, 90. Empate 3, 50. Y visita 4. En este partido me gusta un local. Ahora nos vamos a la liga femenil. La apertura donde se va a enfrentar Pachuca contra Monterrey femenil. Pachuca en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. Monterrey ha ganado 3 y empatado 2. Pachuca femenil como local ha ganado 3 y perdido 2. Y Monterrey ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos. Monterrey ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces Pachuca. Hasta el momento Monterrey está en la posición 3 con 17 puntos. Pachuca en la posición 10 con 10 puntos. Y las votaciones del encuentro. Monterrey lleva la delantera con un 43%. Los miembros son locales 4, empate 3, 50. Y visita 1, 90. En este partido me gusta un triple, pero por fijo me voy por un empate. Otro partido de la liga femenil de México, Liga MX, donde se va a enfrentar Juárez contra León. Juárez en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, perdido 3 y empatado 1. Y León ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1. Juárez como local ha perdido 4 y ganado 1. Y León como visita ha perdido 3 y ganado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos. Juárez ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces León y un empate. Hasta el momento León está en la posición 13 con 8 puntos. Y Juárez en la posición 14 con 7 puntos. Y las votaciones del encuentro. Juárez lleva la delantera con un 44%. Los memios son local 2-0-5, empate 3-20 y visita 3-60. En este partido también me gusta un triple, pero me voy por fijo un visita. Seguimos ahora en la premia ley de Inglaterra. Jornada 4, donde se va a enfrentar el Subthampton contra el Manchester United. Subthampton, sus últimos 5 partidos ha ganado 2, empatado 1 y empatado 2. Perdido 2, perdón. Y el Manchester ha ganado 1, perdido 3 y empatado 1. Subthampton como local ha empatado 1, perdido 3 y ganado 1. El Manchester como visita ha perdido 4 y ganado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, 2 empates, 3 empates y 2 veces ha ganado el Manchester. Hasta el momento Subthampton está en la posición 11 con 4 puntos. Y el Manchester está en la posición 14 con 3 puntos. Y las votaciones del encuentro. El Manchester lleva la delantera con un 65%. Y los Mami es un local 4, 33, empate 3, 80 y visita 1, 75. En este partido voy a aplicar otro doble que sería un visita empate. Seguimos ahora en la Serie A en Italia. Jornada 3, donde se va a enfrentar Fiorentina contra Nápoles. Fiorentina en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ganado 3 y perdido 1. Y Nápoles ha ganado 3 y empatado 2. Fiorentina como local ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Y Nápoles como visita ha ganado 4 y perdido 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, Fiorentina ha ganado en una ocasión. Un empate y 3 veces Nápoles. Hasta el momento Nápoles está en la posición 1 con 6 puntos. Y Fiorentina en la posición 7 con 4 puntos. Y las votaciones del encuentro. Nápoles lleva la delantera con un 65%. Y los Mami es un local 3, 20. Empate 3, 50 y visita 2, 15. En este partido me gusta un doble que sería un visita empate. Muy bien, a continuación les muestro mi jugada. Donde si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la doble oportunidad. En el caso de la quiniela sencilla y en revancha. También aplico 3 dobles y 2 triples, ¿verdad? Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono, ustedes son los últimos en decidir cuál será el marcador final y el equipo que va a ganar. Si hay algún partido que quieren ver más a detalle, pónganle pausa al video para que logren su mejor decisión, ¿ok? Y a continuación les muestro los resultados del concurso de 1.139, ¿verdad? Para ver cómo les fue. En lo personal, pues nada más logré 6 aciertos en la parte de arriba. Y en la de abajo nada más logré 3 aciertos. Espero que a ustedes les haya ido mucho mejor que a mí, ¿verdad? Esperando que hayan logrado premio. Y todavía no se va a la bolsa, ya se acumuló hasta 26 millones de pesitos, ¿verdad? Y a todos los que ganaron, pues muchas felicidades por haber logrado premio y lograr objetivos, ¿verdad? Muy bien, y a continuación, como un dato adicional, les presento los momios de las ventas. Hasta el momento, también para que se basen en esta formación. Y también logren su mejor decisión para el llenado de sus quinielas, ¿ok? Pues de antemano, pues muchas gracias por ver mi video y también por la paciencia. He tenido problemas en subir estos videos de ProGolf, pero espero ya normalizarme y poderlo hacer a principio de semana para que lo puedan analizar detalladamente, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, no olviden de regalarme un me gusta, pulgar arriba y no olviden de suscribirse a mi canal del Don y seguir compartiendo este contenido a más gente que les gusta el fútbol. Pues muchas gracias por su preferencia y sin ustedes no sería posible este canal. Bueno, que tengan suerte este próximo fin de semana. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós, suerte. Adiós, suerte.